Banco Macro Para nosotros es un placer estar festejando 36 años de Banco Macro con un show que va a estar maravilloso y esta estructura de primera, artistas de primer nivel así que me acompañan algunos chicos de los TX La verdad para nosotros es muy importante que nos componga Banco Macro en estos 36 años nosotros ya hemos hecho un par de cosas con ellos durante el año nos han acompañado nos han acompañado en Córdoba nos han acompañado acá en Santa nos han acompañado en la Peña y en Tilcara así que la verdad que re contento la experiencia para nosotros ha sido muy buena ha sido incluso hasta con mucho éxito todos los eventos creo que el apoyo ha sido muy bueno porque realmente se han potenciado los técnicos en el apoyo de Banco así que bueno, contento con lo que ha pasado contento de estar acá festejando y bueno, volvemos a Santa hace poquito que estuvimos pero volvemos otra vez a abrir el show que estamos haciendo para toda la gente de Santa y para nosotros es el sexto año que hacemos esto y siempre es muy importante nuestros invitados principales son nuestros colaboradores aquí la gente que es la que hace lo que es Banco Macro así que para nosotros van a ser invitados especiales son alrededor de 1500 personas que están viniendo desde obviamente de 1000 personas de Salta de todo el interior de Salta las casi 600 personas de Cucuy y hay alguna gente de Tucumán que está viniendo que se acercó así que para ellos va a haber una carga especial y un evento especial porque como les digo gracias a ellos Banco Macro es lo que es y también tienen en el escenario adelante del escenario un espacio especial para jugar a los artistas y en cuanto a lo que es los Juegos Artisticios siempre nos han acompañado va a haber un poquito del principio y obviamente al final un gran show de Juegos Artisticios para que toda la gente se vaya contenta y obviamente cerrando este gran show